Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Hoy contemplamos los misterios gozosos y nos unimos al gozo de nuestra madre del cielo que tuvo en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, siendo ese vientre santo, como nuestra madre es santa. Meditamos el primer misterio gozoso. El ángel anuncia a María que ha sido elegida para ser madre de Dios. En este misterio pedimos por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. Especialmente por la salud de Rudy Huacachi, Emma Medina, Adela Isidro, Pamela Melo, Carito Chalo y Magali, César Farge, doctor Corantes Morales, Marlene y Freddy Berástegui, Diego Ponce, Félix y Lucy Maygua. Por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por sus intenciones, por su familia y por su salud. Por nuestros hermanos que están llevando el seminario de vida en el espíritu y por los organizadores. Por todos los sacerdotes y religiosas, sobre todo el padre Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Edgar Blanca, Roger Avalos, Walter Quispe y Claudio Rosales. Por las personas que han fallecido en estos últimos días. Por el eterno descanso de José Castro, Rubén Matamoros, Demetrio Sulca, Ana María Miranda, Mirko Zavala, Estanislao Suazo, Fátima Sarmiento, Padre Luz Javier, Carlos Lévano, María Salomé Roca, Antenor Segura, Mario Alca, Ángel López, Yolanda Castillo, Nelson Pelaz, Esperanza Gutiérrez, Yanni Pérez, Valentín Ayala, Terry Belacruz. Margot Zapata, Rudy Verdúo, Clotilde María, Pedro y Amador Crespo, Aguilberto Chirinos, Julio Santana, Tomás Laurencio, Juan Sánchez, Odulio Franco, Fidel Estudillo, Juana Quispe, Dora Valdivia, José Vilches, José López, Yoni Carguaricre, Elizabeth Morales, Carlos Davirán, Natividad Rojas y Teodoro Farge. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Dios, gracia, Madre de Dios, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La visita de María, su prima Isabel. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Helga, Edith, Maritza y Aysén Flores, por la salud de Juan Andrés de la Cruz. Te damos gracias por la recuperación de Soledad Mosa y te pedimos por el eterno descanso de Cristi Sánchez. Ten misericordia, Señor, de esta persona que a partir de tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a toda su familia. También te pedimos por el eterno descanso de Esteban Paquillauri. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a toda su familia. Sobre todo, Señor, consuelo y fortaleza el corazón del Padre Henry Paquillauri. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, del Perú y el mundo. Ten misericordia, Señor, sobre todo de quienes padecen de cáncer. Dale la fortaleza, la paz por las personas de la tercera edad, sobre todo nuestros padres y nuestros abuelos. Y por la salud de Santas Guaynates, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Elvira Díaz, Niño Valentín Moya, Derek Rodríguez, Helen Sosa, María Mateo, Ángel Quijada, Ana Castillo, Erasmo Gutiérrez, Freddy Palomino, Celedonia Flores, Lenín Tume, Nelly Fano, Nelva Flores, Brian Carrasco, Luis Rojas, Joana Villanueva, Ideles Cano, Carlos Marca, Antonia Dina y María López, Rosalía Igladis, Juana Geri, Félix Lagos, Nelly Espíritu, Florichumbe, Floriza Medrano, Víctor Gutiérrez, Ricardo Bernal, Delia Ipanaqué, Gumercindo Medina, Domití Lafarge y Jorge Molina. Por ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por el eterno descanso de José Porras. Dale, Señor, el descanso eterno que brille para él la luz perpetua y te suplicamos el consuelo para toda su familia. Pedimos también por la salud de Romy Sánchez. Dale la fortaleza espiritual, Señor. Libéralo del miedo y de la tristeza. Por la salud de Carmen Rosa, Zairi Tupac y su familia, para que le des, Señor, la sanación que te suplicamos en este rosario. Te pedimos también por la salud de Jorge Luis, el hijo de Helga Flores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación. Híganos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El tercer misterio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio te pedimos, Señor, por la protección de la familia Castilla Melo, Melo Llanos y Atún Carmelo. Cubre, Señor, con tu sangre preciosa a esta familia que te reza noche a noche con amor, con devoción. Por la salud de Carmen Melo, ten misericordia, Señor, de ella y escucha las oraciones que te hacemos en este rosario. Por la salud de Johnny Carguaricra, líbralo del dolor y la tristeza. Dale la fortaleza y el consuelo que necesita él y su familia. Te pedimos también, Señor, por todos nuestros familiares que están en los hospitales, que están en UCI, para que le des la fortaleza que necesitan. Por la salud de Lorenzo Zairi Tupac y Rosa Quispe, y por la salud de Carlos Elías. Ayúdalos, Señor, a restaurar su salud. Escucha las súplicas que te hacemos en este rosario. Por el eterno descanso de Johnny Simeón Carguaricra, que brille para él la luz perpetua, Señor, y el consuelo y fortaleza a todos sus seres queridos. Te pedimos también, Señor, por la salud de Rodolfo Garay. Dale la fortaleza, Señor, para vencer la enfermedad. Dale la paz y la paciencia. Por Jorge Durán. Por su protección. Por la salud de Jesús Alberto Encalada. Y te suplicamos, Señor, por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo. Ten misericordia, Señor, de quienes padecen de esta enfermedad. Libéralos del miedo y de la tristeza. Dale fortaleza espiritual y corporal. Sobre todo por la salud de Aysen Flores, Marcela Valladares, Padre Francisco Guamán, Padre Israel, Hugo Pérez, Ernesto Cárdenas, Rocío Díaz, Flor María Díaz, Javier Alba, Carlos Alania, Rosa Sánchez, Persi Cóndor, Yesenia Esquerra y John Valdarrago. Ester López, Salvador Pérez, Nilda Maraví, Miriam Cosío, Epifanio Espino, Gregorio Mariños, Alfredo Suazo, Delfina Cáceres, John Liced y Fidel Poma. Claudio Alcarrás, Isabel Valdivia, Ernesto Lí, Enrique Sánchez, Dina Fano, Soledad Mosa y Esposo, Kelly Urco, Carlos Domínguez, Lucía Casapuma y Familia, Isaías Portales, Irma Pulache, Julia Geri, César Yerson Lagos, Nelly Martínez, Nancy Barra, Silvio Auris, Simeón Auris, Miriam Poma, Mijael León, Jacqueline Flores, Anthony Joshua, Raúl Quispe, Rosa Torres, Ana Hurtiaga, Ana Toro, Zenina Bernoui, Quique Bernoui, Roger Valverde, Marco Vladimir y Sofía Aguilar, Jorge Molina, Fernando Moquillaza, Henry Javier, Antonio Huacachi, Raúl Leche, Elma Amaya, Ernesto Ramírez, Romy Sánchez, Carmen, Zairi Tupac y Familia. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Amén. El siguiente misterio contemplamos la presentación del niño en el templo. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de Alejandro Pimentel, por el eterno descanso de Cornelio Arroyo, ten misericordia, Señor, de este hombre, dale el descanso eterno y el consuelo a su familia. Por la salud de Karim Barbarán, por la protección de Milton Perea, por la conversión de Randy, Jean Piero, Ashley, Alondra y Zoe, por la salud de Vilma Rivera, por la familia Zavala Villarruel, por la salud de Johnny Zavala, por la protección de todos los serenos del país, por la salud de Gregorio Mariños, que hoy está cumpliendo años. Señor, si te damos gracias, Señor, por su recuperación, por la recuperación de Denise Estrada, sobre todo, Señor, cuida de su embarazo y cuida también a su mamá, Ana Estrada. Te pedimos también, Señor, por Eduard, intercede, Señor, por este tu hijo, dale la salud y la conversión, por el eterno descanso de Alejandrina Martínez, Carlos Lévano, Daniel Almeida, dale, Señor, el descanso eterno para ellos, que brille para ellos la luz perpetua y el consuelo y fortaleza para toda la familia, Señor. Señor, toma en cuenta sus oraciones y no tomes en cuenta los pecados de sus almitas, Señor. También te pedimos por Rosa Sánchez, Señor, permite que esta mujer se recupere y regrese a los brazos de su familia, por la salud de Jesús Gutiérrez, María Arias, Alberto Gutiérrez y Gabe Gutiérrez. Por la paz y la paciencia de José Medina, dale, Señor, la conversión que te piden sus seres queridos, toca, Señor, su corazón con amor. Por el eterno descanso de Félix Gualparuca, dale, Señor, el descanso eterno que brille para él la luz perpetua y el consuelo para todos sus seres queridos, Señor. Te pedimos también, Señor, por la salud de María Mateo y Fernando Moquillaza y de Luis Moquillaza. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Rogamos también, Señor, por quienes están luchando contra esta enfermedad. Dale, Señor, la fortaleza, no los suentes de tu mano. Ayúdalos a vencer, Señor. Escucha las súplicas que te hacemos noche a noche. Te pedimos por la salud y la familia de Duque Lucas, Señor, y por todas las personas que nos acompañan desde allá. Te pedimos también por la salud de Jorge Durán. Dale la fortaleza, Señor, para luchar contra esta enfermedad. Por la salud de Duque Lucas, por la recuperación de Rosa Torres, Erasmo Gutiérrez, Claudio Alcarrás. Te pedimos también por la conversión y protección de los hijos de Zoila López, Julio Junior y sus nietos. Por la salud de Keis Medina. Y te pedimos también, Señor, por la conversión de nuestros seres queridos. Especialmente aquellos que están en el alcohol, las drogas. Aquellos que no te conocen. Por la conversión de nuestras autoridades, de quienes persiguen a la iglesia y promueven el aborto. Por la sabiduría en estas elecciones, Señor. Por el fin de esta pandemia tan dolorosa para la humanidad. Por el fin del aborto que tantas muertes ha ocasionado. Por la protección de todos los que rezamos el rosario y de nuestras familias. Por la protección de las embarazadas, de quienes integran 40 días por la vida. Por la salud de los depresivos. Por la conversión de los hermanos Bernal y Panaqué. Brito Bustamante, Yanina Vargas, Rebeca Búrgora, Marilis Lava. Por la salud de John Lava. El consuelo de Naiberli y Carolina Villatoro. Por la protección de Inverto Ortiz. Por la protección del embarazo de Diana Conde. Iván Flores, Andy, Raimundo, Cristo y Cristófer Rivera. Ofelia Sánchez. Por la protección de Vilma, Grimaldo, María, Arturo, José y Elmer Gutiérrez. Por la protección de Telvina López y sus hijos. Sobre todo, Señor, cuida de su corazón. Y gracias, Señor, porque escuchas noche a noche nuestras súplicas. Por ello, con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Santa María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. El encuentro de Jesús con los doctores de la ley. En este misterio, Señor, te damos gracias por tus infinitas bendiciones, por la protección que tienes con nuestra familia. Te pedimos por la salud de María, que está junto con nosotros, rezando, por la salud de la pequeña Arlín Chamorro. Dale la fortaleza corporal, Señor, para luchar contra la leucemia. Protege, Señor, a esta pequeña. Te pedimos también, Señor, por todas las personas que están en UCI, permíteles regresar junto a su familia. Por todas las personas que tienen seres queridos con COVID, para que le des la paz, la tranquilidad que se necesita en este momento. Por la protección de la familia de Alicia Alania, por la paz, tranquilidad, por el fin de esta pandemia. Escucha las súplicas que te hace, Señor, la humanidad en este momento del dolor. Por la familia de Javier. Te pedimos también, Señor, por nuestra paz, para que a pesar de los problemas y dificultades no perdamos la paz. Por nuestra fe, para que siga creciendo con la oración y la lectura de la palabra. Por nuestra salud, para que tu sangre preciosa nos cubra a nosotros y a nuestra familia. Por nuestra conversión, para ser perseverantes en la oración. Y por nuestro trabajo, para que tu divina providencia no nos abandone. Te pedimos también por la protección de las hijas de Fredolino. Karen, Viviana, Jenny y Kalesi. Y por todos nuestros seres queridos, por nuestras intenciones, las que ponemos en este rosario. Y las que tenemos en nuestro corazón y que tú bien conoces, decimos con fe y con amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este último Ave María lo vamos a hacer por la salud de Nancy Gaspar, Paul y su hijo Eduardo, por la familia Martínez Gaspar y por el eterno descanso de David Torres. De misericordia, Señor, de este hombre que ha partido a tu encuentro. Perdónale sus pecados, que brille para él la luz perpetua y dale consuelo y fortaleza a su familia. Y por ello decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer un Ave María más por la salud de Epifanio Espino, Miriam Cocío y Dominga. Sobre todo para la persona que está sufriendo de cáncer, para que le dé, Señor, la fortaleza que necesita. Y por ello decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer un Ave María más por Gloria Figueroa y Juan Carlos Tejeda. Pidamos al Señor para que les ayude en este momento de recuperación. También por Romy Sánchez, por la salud de Romy Sánchez, por la salud de estas personas que acabamos de mencionar. Los encomendamos al amparo de nuestra Santa Madre y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre y decimos Dios te salve, rena y madre, madre en misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti y amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni en noche ni en día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría, amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que no proveen alimentos, personas que salen a trabajar. Ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, por los jóvenes, adolescentes y niños, por todos los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI, en sus casas y diferentes enfermedades. Dulce compañía, no lo desamparen ni en noche ni en día, no los dejen solos que se perderían hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio. Y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Jesús, José y María, vos doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por este momento de paz y de oración. Y gracias a ustedes, hermanos, por su compañía en el Rosario. Vamos a meditar hoy el Evangelio de Juan, capítulo 16, Juan 16, del 23 al 28. Juan 16, del 23 al 28. Hoy el Señor nos habla de creer en Él, pero creer que en verdad Jesús tiene el poder de hacer maravillas. Es más fácil creer, dice, nosotros somos como Tomás, como ese discípulo que quería tocar todavía las heridas de Jesús. Quería todavía ver el milagro y si no, no creía. Muchos de nosotros somos así y es más fácil creer para alguien que ya ha recibido un favor o un milagro de Dios. Pero les comento, por el tiempo que estoy en la iglesia, poco tiempo, pero en el tiempo que he estado en la iglesia, me he dado cuenta que incluso aquellos que reciben un favor de Dios con el tiempo se le olvida. Y dice, no me lo habré soñado, tal vez es producto de mi imaginación. Por eso yo a las personas que han recibido un favor de Dios especial, siempre le digo que lo escriban. Escríbelo a modo de carta, esa experiencia especial que has tenido con Dios para que no se borre de tu memoria. Porque la memoria es frágil, engañosa. Nos hace olvidar a veces momentos hermosos que vivimos con Jesús. Entonces hoy el Señor nos habla de esa confianza que debemos tener en Él. Y cómo nuestra oración tiene buenos resultados cuando nosotros lo hacemos con fe, con confianza en Dios. Dice, les aseguro que todo lo que pidan a mi Padre, Él se los concederá en mi nombre. Y entonces, ¿por qué no vemos todos esos beneficios de Dios? Porque nos falta fe. El camino para poder conseguir un favor de Dios es la fe. Por eso cuando Jesús estaba con nosotros, alababa a aquellas personas que tenían fe. Recuerden el texto bíblico de la mujer pagana. De la mujer... ¿Cómo se llamaba? Sí, aquella mujer que no creía en Dios, pero que le pidió un milagro a Jesús para la sanación de su hija. Y sin embargo, Jesús le niega el milagro. El Evangelio nos habla que Jesús le niega el milagro a esta mujer pagana porque ella no creía en Dios. Ella tenía sus ídolos, sus animales convertidos en oro y a ellos les daba la alabanza. Pero Jesús le hace el milagro porque ella insiste. Ella le dice, yo creo, Jesús, que tú lo puedes hacer. Yo confío en que tú tienes el poder porque tú eres el Hijo de Dios. Ante esta respuesta de esta mujer que no sabía nada de la fe. No había leído nada sobre Jesús, sobre su venida, sobre que Él era el Mesías. La mujer cananea, ¿no? La mujer cananea. A pesar de que no sabía de Jesús, ¿qué es lo que sucede? Se produce el milagro y Jesús alaba la fe de esta mujer. Entonces nosotros también nos debemos cuestionar, ¿cómo está nuestra fe? ¿Confiamos en que Dios lo puede hacer o dudamos? Porque en la duda, en la duda es donde nosotros perdemos esa posibilidad de ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra enfermedad. Ahora, a más confianza, a más fe en Dios, vamos a poder ver sus maravillas. Y así nos sigue diciendo Jesús, ya que el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo vine de parte de Dios. Hermano, ¿crees que Jesús vino de parte de Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás alimentando tu fe? ¿Estás viendo testimonios? ¿Estás viendo prédicas? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás asistiendo a misa? Porque si no la alimentas, esa fe va a seguir igual de pequeña y casi invisible. No veo aquí un hermano que tenga don de sanación, o don de profecía, o que tal vez camine sobre las aguas. Si hay alguno que camine sobre las aguas, por favor hermanos, me avisa. Pero, eso existe. Eso es real. Y yo he recibido esa gracia de Dios de tener sed. Por eso cuando yo rezo por su fe de ustedes, por su conversión, yo siempre pido sed. Ustedes tienen que tener sed de Dios. Así como cuando tú te enamoraste de tu enamoradita, de tu enamoradito, el que ahora es tu esposo. ¿Tú acaso lo ibas a ver una vez al mes? Estabas todos los días en la puerta de su casa, fastidiando. Como chicle, dice mi mamá. La suegra te botaba, te echaba agua sucia, agua de plato, y aún así estabas. ¿Por qué no tienes esa misma sed por Jesús? Reza por tu fe. Reza por tu perseverancia. ¿Sabes cuánto le das a Jesús? Una hora al día. ¿Y tu serie de Netflix cuánto dura? Dos horas. ¿Y tu película, tu trailer? Tres horas. ¿Cuánto le das a Dios? Una hora. ¿Y tu trabajo cuánto dura? Ocho, diez, doce horas. ¿Cuánto le das a Dios? Porque donde está tu corazón, está tu Señor, dice, ¿no? ¿Dónde está tu corazón, está tu Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿En el trabajo? ¿En el dinero? ¿En las preocupaciones? ¿En los afanes de la vida? ¿En los estudios? ¿En dónde está tu corazón? ¿En los afanes de la vida? Porque ahí está tu Dios. Fe sí que tenían. Un don de Dios. La fe. Pero si yo sé que a mí no me han regalado ese don de la fe, lo busco. Me alimento. Pero no me quedo con las manos cruzadas. Dicen que la fe es más que creer, es confiar en. Así es. Mira. La mujer le confió a su hija. Mira, mira, mira eso que analiza mi hermanita. La fe es más allá de creer, es confiar. Esta mujer cananea tenía una hija enferma. Va, se le pone de rodillas a Jesús y le dice, sana mi hija. Y su hija no estaba ahí. Ella no había llevado cargando a su hija. Ella quería que Jesús la sane a la distancia. ¿Te imaginas la fe de esta mujer? No solamente le confía la salud de su hija, sino que a distancia creía en Dios. Creía en Dios. Confiaba en que Dios tenía, o que Jesús tenía el poder de sanar a su hija, incluso a la distancia. Incluso aunque ella no creyera en Dios. Incluso aunque ella no creyera y no supiera nada de Jesús. Lo que ella tenía era fe. Por eso es importante alimentar nuestra fe. Por eso es importante que nosotros busquemos más información de Jesús. De nuestra fe. Porque no vas a amar aquello que no conoces. Eso es mentira. Entonces nosotros tenemos que buscar alimentar nuestra fe. Hay demasiada información. Esta iglesia tiene dos mil años. Información sobra. Milagros sobran. Los milagros eucarísticos. ¿Alguno de ustedes se ha dado el tiempo de ver los milagros eucarísticos? La ciencia se rompe la cabeza intentando descifrar los milagros eucarísticos. Uno más maravilloso que el otro. Y en la aparición de la Virgen de Fátima, que lo han analizado científicos, astrólogos, infinidad de profesionales han analizado el manto de la Virgen de Guadalupe. Todo un milagro para la ciencia. Porque todo lo que no entiende la ciencia, dice, pues hay una mano más allá, más poderosa de nuestro conocimiento. Vean los milagros de la Virgen de Guadalupe. De ese manto tan hermoso. Es una fotografía celestial. Dios le tomó con su cámara celestial una foto a la Virgen. Y eso es el manto de la Virgen de Guadalupe. Y miren todo lo que nos perdemos. La vida de los santos. Toda una maravilla. Hace poco han nombrado un último santito. Carlo Acutis. Un jovencito de tan solo 16 años. Santo. Estaba enamorado de Jesús en la Eucaristía. Y lo llevaron a la santidad. Ese amor por Jesús lo llevó a la santidad. Y miren, tanta sabiduría le dio Dios. Que una semana antes de fallecer, Él le dijo, ya me voy a ir. Está pronto el final de mis días. ¿Hasta dónde puede abrir nuestro conocimiento Dios? Hermanos, hay mucho por aprender. No te rindas. No seas flojo. Busca de Jesús. Te vas a quedar impresionada todo lo que Jesús puede hacer. Cuando tu fe crezca, cuando tú tengas el verdadero conocimiento de a quién le rezas, ahí vas a empezar a ver los milagros en tu vida. Porque ahí tu fe, que es una nadita ahorita, va a crecer por lo menos al tamaño de una mostaza. La fe mueve montañas. La fe mueve el corazón de Dios. Y eso que no podemos ver ahora, es justamente por falta de fe. Sigue alimentando tu fe. Esto no es para una vez a la semana. Esto no es para dos o tres veces a la semana. Esto es una relación con Dios. Esto no es solo por pandemia. Ni solo por pandemia, ni solo porque mi familiar está enfermo. Porque eso sería una relación por conveniencia. Una relación por conveniencia. Y eso no es saludable para mí. Es que usamos a veces la fe de mala manera. Jesús elogia a la mujer cananea justamente por su fe. Y nosotros deberíamos aprender a utilizar esa fe de tal manera de que podamos tener una relación con Dios. Y así no pasar a lo que tú le pides es porque Dios sabe que es lo mejor. Nuestro conocimiento no va más allá del futuro. El conocimiento de Dios sí. Esforcémonos por esa relación con Dios. Gracias hermanos. Bendiciones a ustedes, a su familia. Seamos perseverantes en la oración. Paz para sus corazones. Paz para sus familias. Hasta mañana.